Como parte de su preparación rumbo al Campeonato Nacional Charro Infantil y Juvenil que convoca la Federación Mexicana de Charrería, los seleccionados zacatecanos participaron en una última charreada de fogueo, como platicó el instructor Octavio Campos. Decidimos organizar esta charreada entre los equipos. Esta charreada es de preparación porque vamos al Campeonato Nacional de la Federación Infantil y Juvenil. A la Selección Zacatecas le tocó el miércoles 31 de julio a las 4 de la tarde nuevamente contra Jalisco y contra los anfitriones de Tepic. Entonces vamos ahora sí que como etiqueta de favoritos somos los actuales campeones nacionales y no queremos dejar que sigan practicando. Y en esta charreada estará participando también la Escuela de San Ramón, que también va a tener su participación ellos en la categoría Dientes de Leche y los charros, las espulitas de Fresnillo, también estarán participando por allá. Además tendremos la presencia de dos escaramuzas, escaramuza Capricho Oro y escaramuza Morante, que a ellas les sirve de preparación para el próximo campeonato estatal, que es el segundo estatal para ellas, que se va a desarrollar aquí en el Monumental Inso Zacatecas el sábado 27 de julio. Evento al que Zacatecas llega con etiqueta de favorito tras haber conquistado medalla de oro en la Olimpiada Nacional, por lo que los nuestros se preparan a conciencia para refrendar el título, afirmó el seleccionado Agustín del Río. Esta charla es de preparación para el nacionalito que ya está en puerta. Empieza el 23 de julio y a nosotros nos tocó charlar el 31 de julio. Y más que nada es como que vamos de favoritos de la afición por la medalla de oro que ganamos allá en la Olimpiada. Yo voy en colas, terna y mongarnos a pie. Mientras que para las mujeres representa una gran oportunidad para seguirse fogueando rumbo al segundo estatal y con ello conseguir el ansiado boleto al campeonato nacional charro a realizarse en Morelia, como aseguró la capitana de la escaramuza charra Morante, Claudia Carmona. No nos ha ido también en el primer estatal, pero tenemos la esperanza en Dios de que sí nos vaya bien ahora. En esta presentación pues echarle todas las ganas como siempre, es una preparación como me dice usted, pero bueno pues todas nuestras evoluciones las mismas, las que son de rigor en el reglamento. Ahora vamos a hacer cuatro puntas para definir a ver quién se las lleva en el estatal y bueno pues echarle todas las ganas, don Lalo. Yo soy la única que permanezco del equipo de ahora sí que de un inicio, todas son caras nuevas y bueno pues estamos echándole todas las ganas y queremos hacer un buen papel en el estatal. Por lo que sin presiones, charros y escaramuza se preparan para volver a poner en alto a Zacatecas en eventos de carácter nacional. Con imágenes de Osvaldo Martínez para el sistema informativo CISAR, Lalo Benavides.